Alexandra Loría fue la expositora quien tuvo a cargo la explicación de la ideología de género que pretende impulsar el Ministerio de Educación Pública a partir del 2018. Ella compartió con la población en la Catedral de San Isidro de El General. Esta actividad fue organizada por el Movimiento Familiar Cristiano, la Parroquia San Isidro Labrador y la Becaría de la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Isidro de El General. El Sola de la Vida desde 1988, háganle en números ustedes cuántos años tienen de estar al frente de las luchas sociales de este país en favor de la familia y la vida. Ha venido en las últimas semanas a lo largo y ancho del país brindando información relacionada con la teoría llamada ideología de género o con el concepto de ideología de género. Este es un tema que ya nosotros abordamos a nivel del consejo, perdón, del premiterio de nuestra diócesis. En la reunión de clero que tuvimos la semana pasada, nos vinieron a exponer el padre Pacheco, Jorge Pacheco, sobre este tema, porque tenemos que tener una actitud crítica de frente a esta realidad. No solamente decir que es malo o que es bueno, sino saber por qué fundamentar nuestro pensamiento, porque de esta manera podemos apropiadamente litigar, si fuera del caso, este tema con quien nos adversa. La especialista comenzó hablando sobre la identidad sexual. Los especialistas ponen que tres aspectos son importantes para una identidad sexual bien definida. Uno, la parte corpóreo. Dos, la parte psíquica. Tres, la parte social. Uno no piensa así en esos términos. Sexo corpóreo, sexo psíquico, sexo social. Y esos tres conceptos son importantes. Lo que más hay que defender es que hay una interdependencia entre lo biológico y lo cultural. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es totalitaria. No admite discrepancias y castiga a quien se atreve a estar en contra. No tengamos miedo. Tenemos, no vayamos con la corriente. Tenemos que ser como un salmón, ir contra corriente, ¿verdad? La abogada hizo un llamado a los padres de familia de no permitir que sus hijos reciban estas clases. Uno, tenemos que denunciar la ideología de género. Como padres de familia, no permitir que eduquen a nuestros hijos con esto. Como docentes, no permitir que nos obliguen a enseñar esto. Vean, las personas más perseguidas en el mundo son padres de familia, docentes y pastores, sacerdotes, obispos. Entonces, nosotros no podemos callar, porque el señor nos dijo, la verdad nos hará libres. La experta también indicó que los padres de familia se pueden oponer. Es de acuerdo con el voto de la sala, específicamente los padres de familia se pueden oponer a esto. Lo que sí les quiero decir, el presentar a la oposición no nos releva de vigilar lo que está sucediendo en las escuelas. Yo estoy realmente asombrada de lo que la gente me manda que está sucediendo ya en las escuelas. Supuestamente no se han implementado los programas, lo que está sucediendo ya. Entonces, por favor, se los digo, revisen lo que sus hijos les están enseñando. Loria indicó que la población tiene que defenderse y no permitir que sus hijos reciban estas lecciones.